Muy bien, pues muy buenos días a todos. No he tenido la oportunidad de hablar con él y de cruzarme con él, pero en todo caso le trataré con el mismo respeto con el que trato a todos los miembros de los demás partidos. ¿Vox es extrema derecha, señora Ayuso? Yo creo que Vox tiene postulados que yo no comparto. Yo no comparto que se tenga que acabar con el Estado autonómico, que nos vayamos de Europa, al debate de las armas o mandar el orgullo gay a la casa del campo. Pero desde luego tiene muchos votantes que se han ido a esa formación y que venían del Partido Popular desencantados con nosotros y en mi afán está gobernar para todos ellos. Yo he anunciado hoy que quiero dar gratis el servicio de transporte público a todos los mayores de 65 años y probablemente entre esos mayores haya votantes de Vox. ¿Qué significa eso? Que yo me dedico a trabajar y así lo voy a hacer por todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, sean del partido que sean y voten a quien voten. Por eso me quiero dirigir a todos y no quiero hablar de esas etiquetas. Si bien, como digo, hay muchas cosas que nos diferencian. ¿En esas diferencias que acaba de enumerar Vox, estarías después de apartar el gobierno de Vox? Yo desde luego confío y creo en el Estado autonómico, soy firme defensora del mismo y desde luego yo no pactaría, por ejemplo, la puesta en riesgo del Estado autonómico. Creo que la Comunidad de Madrid es una aldea, un refugio de las libertades. Cuando gobernaba Zapatero en España y se hundía la economía y subía el paro, aquí se creaban colegios públicos y aquí se creaban hospitales. Y eso es lo que pienso seguir haciendo porque creo en las autonomías. Luego, evidentemente, hay cosas que no pactaré, pero otras, evidentemente, son necesarias. Y desde luego a mí me gustaría gobernar sin tener que pactar, pero siempre entendiéndome con otros partidos y en eso es en lo que voy a tener que estar. Desde luego lo que no podemos permitirnos es darnos codazos y no aprender de la elección de las elecciones generales.